Nada es igual desde Nueva York. ¿En serio? No me había dado cuenta para nada. Vives experiencias y se acaban sin poder explicarlas. Dioses, alienígenas, otras dimensiones... Solo soy un hombre enlatado. El único motivo por el que no me he desmoronado es porque te has mudado aquí. Y es genial. Te quiero. Soy afortunado. Pero cielo, no consigo dormir. Tú te vas a la cama y yo bajo aquí y hago lo que sé. Chapucillas. Eso. Pero la amenaza es inminente y tengo que proteger lo único sin lo que no puedo vivir. O sea, tú. Y mis trajes son... Máquinas. Que forman parte de mí. Una distracción. Puede. Puede. Promoto. ¡Gracias!